Continuando con la jornada, la idea es pasar a la presentación del ingeniero Fradio Pérez, responsable del área de desarrollo y producción de colza del DSB Alemania, donde Fradio se va a enfocar en todo lo que está relacionado a la cosecha directa y cómo del lado del fitomejoramiento se ha venido acompañando eso para lograr ese objetivo. Simplemente a modo recordatorio, al finalizar la charla de Fradio Pérez va a venir un espacio de preguntas. Después de ese espacio de preguntas, continuamos con el segundo bloque que es lo que está relacionado con ya la parte de la ejecución y cosecha, ya sea directa o hilerado, los beneficios de una y otra que estará a cargo del equipo de corporación de maquinaria y los técnicos de la empresa McDonald's de Canadá. Así que le damos la bienvenida a Fradio Pérez, que nos va a poner en contacto con él desde Chile, desde la zona de Chillán, que nos contó que hay muy poca nieve por esos barrios, pero bueno, bienvenido Fradio a la jornada. Un gusto tenerte por acá. Sí, bueno, muchas gracias Marcelo, gracias por la invitación. Es realmente un honor para nosotros poder apoyarlos y la verdad es que hemos estado muy cerca de Uruguay y de lo que está pasando con la colza ya de varios años y para nosotros es siempre un gusto poder hablar de colza. Así que vamos con la presentación. Bueno, mi presentación se llama fitomejoramiento de colza para una cosecha más eficiente. Hemos tratado de poner aquí varios aspectos en esta presentación bien interesantes para ir dándole bastantes tips y algunas cosas de novedades de lo que se está haciendo en el mundo del fitomejoramiento en la colza que han habido muchos avances en los últimos años y nosotros lo estamos hoy día que queremos abordarlo. Bueno, mi nombre es Francisco, soy ingeniero agrónomo, soy gerente de producto de DSB en Sudamérica y la colza es una de mis especialidades. Nosotros somos una empresa alemana, DSB se fundó en Lipstadt en Alemania, no se fundó en Lipstadt, se fundó en Alemania, ahora estamos en Lipstadt, pero somos una de las empresas europeas más importantes de mejoramiento vegetal. Ya desde hace 98 años que estamos concentrados en el mejoramiento, la producción, comercialización de semillas, principalmente gramíneas, forrajeras y desésped, forza invernal y primaveral, como también otras especies como maíz, sorgo, leguminosas, forrajeras, cultivos de cobertura, lupino y cereales. La próxima, por favor. El desafío, en realidad lo que yo quiero hoy día enfocarme es en los desafíos que tenemos hoy día en el fitomejoramiento en colza. Si miramos los últimos años, en los 40 últimos años de mejoramiento de la colza ha habido un aumento progresivo del rendimiento, se habla de un 0,17% de mejoramiento de aceite por año de mejoramiento de colza, y un 0,9% en producción de grano, en rendimiento. O sea, progresivamente esto se ha ido mejorando año a año. Hay otro de nuestros desafíos, es adaptarnos a las condiciones cada vez más extremas, de sequía o exceso de agua, estrés, estrés abióticos y abióticos principalmente, mediante el mejoramiento del sistema radicular, por ejemplo, o vascular. Si me escuchan, seguimos adelante con la presentación, no sé qué problemas técnicos han habido, se nos vino el sistema, se nos cayó el sistema. Pero bueno, iniciamos de nuevo, como les comentaba, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la tercera, por favor. Los principales desafíos del fitomejoramiento en colza están apuntando al rendimiento, a la adaptación a las condiciones adversas, digamos, de sequía o exceso de agua, estrés, estrés abióticos o abióticos fundamentalmente, menor uso de insumos, como les comentaba, no sé dónde quedamos, pero en el nitrógeno, por ejemplo, ya hay prohibiciones de uso máximo de nitrógeno, hay prohibiciones de algunos insecticidas de desinfección de semillas, como los neonicotinoides, y por ejemplo, en este ámbito del nitrógeno, nosotros hemos visto un progreso muy interesante desde hace 40 años atrás, se necesitaban cerca de 6 kilos de nitrógeno por cada quintal de grano producido, por cada 100 kilos de grano. Hoy en día son alrededor de 3 kilos por cada desitón o 100 kilos de grano. La resistencia a enfermedades sigue siendo una de nuestros puntos más importantes, la foma, el club root, las virosis, y evitar el uso de desecantes, también es uno de nuestros desafíos, tratar de terminar un cultivo con una población de plantas secas y uniformemente, en forma natural, sin el uso de desecantes, que hoy día están siendo bastante limitados, en realidad es muy prohibido en muchos países en mercados destinos, los destinos del mercado de la canola. Por otro lado, también la resistencia a herbicidas, como el caso de los clearfields, que nosotros también tenemos productos clearfields. Y por otro lado, me gustaría dar mayor énfasis a los dos siguientes puntos, que uno es pot chattering resistance, que es la reducción, mediante el mejoramiento, la reducción del desgrane de las silicuas para evitar pérdidas en cosecha, y por otro lado, el menor requerimiento de energía a la cosecha para terminar una cosecha con una menor huella de carbono y utilizar máquinas que requieran menor energía para cosechar mayor cantidad de hectáreas por unidad de tiempo. La próxima, por favor. Ahora nos enfocamos en lo que es reducción de granes, que es el pot chattering resistance, o PSR, como se conoce mucho internacionalmente, en regiones con altas temperaturas y condiciones de clima variable, el desgrane puede afectar significativamente la estabilidad del rendimiento. ¿Dónde no está variable el clima hoy? Siempre nos enfrentamos a problemas de tormentas y a climas que nos pueden afectar nuestros cultivos antes de ser cosechados. Especialmente bajo condiciones de tormentas o granizo, y granizo, lluvias muy fuertes, se pueden provocar severas pérdidas de rendimiento por desgrane. Las pérdidas de rendimiento por desgrane también implican una alta contaminación del suelo con semillas. Esto también tiene que ver con la cantidad de plantas voluntarias en los cultivos siguientes, que habrá que controlarlas como malezas. Se habla de que un 3% de pérdidas es aceptable en cosecha, pero fácilmente podemos encontrar un 10% en terreno. Esto implica pérdidas económicas y también una gran cantidad de voluntarios para los cultivos siguientes. Si vemos un cultivo de 3.000 kilos por hectárea, vamos a considerar que un 3% serían 90 kilos por hectárea. O sea, fácilmente estamos botando 100 kilos de grano en la cosecha, lo cual si lo sembramos a 3 kilos es mucho grano para una hectárea y la verdad es que se contamina mucho y se pierde mucho. Desde el punto de vista económico también es indeseable. El post-chattering resistance es una herramienta de fitopatricidad que contribuye a la estabilidad del rendimiento significativamente. Existen diferentes métodos para medir y cuantificar la resistencia a la deficiencia que se utilizan por los breeders, por los genetistas. Uno es la observación y puntuación en terreno del grado de la deficiencia. Dos, la medición de las pérdidas de rendimiento midiendo la cantidad de grano que se pierde en el fondo y no es cosechado. Por otro lado, en el laboratorio también se puede medir a través del random test, que es uno de los métodos, y la medición de la fuerza necesaria para abrir una silicua en el laboratorio, donde se mide la cantidad de Newton. Hacemos la siguiente, por favor. Como les contaba del random test, si lo describimos rápidamente, lo que se hace es colocar silicuas secas en una de estas canastitas, se agitan por 30 segundos con estas pilotas de goma y los granos obtenidos se pesan y se obtiene un índice SI que relaciona los granos obtenidos con los granos totales en la muestra. Por lo tanto, un índice de SI bajo representa una mejor resistencia al desgrane o pod-chattering resistance. Si vemos resultados en evaluaciones de los productos más importantes en Europa, aquí vemos alrededor de... aquí hay 27 productos más representativos, no tenemos los nombres, solamente estamos resaltando uno nuestro que es Fenix CL. Vemos el índice a la izquierda en la columna, a menor índice es mayor la resistencia al desgrane. Y vemos a Fenix en el bajo 4, donde realmente aquí se ven 4 segmentos de resistencia, donde los más bajos hasta 4 presentan una muy buena resistencia al desgrane. Sobre 4 a 7 es una buena resistencia, sobre 7 a 10 se estima que va a ser el borde del mejoramiento y sobre eso ya son materiales sin resistencia o sin mejoramiento. Semilla en el suelo significa pérdidas de rendimiento y contaminación con plantas voluntarias. Si vemos las imágenes, son clarísimas, hablan por sí solas, donde vemos a la derecha una imagen de un campo cosechado de duque, una de nuestras variedades con mejoradas, y abajo un testigo donde no es mejorada la variedad, que está lleno de plantas que vienen germinando. Las fotos hablan por sí solas, vemos aquí imágenes de nuestros ensayos en las estaciones experimentadas en Alemania del 2019, donde claramente se ven las silicuas blancas en algunas parcelas de materiales sin mejoramiento y arriba en las dos fotografías se puede evaluar y comparar el material con que es susceptible y el material que es tolerante mejorado a la pérdida de grano o por chatrimo resistencia. La próxima, por favor. Bueno, nuevamente las diferencias están a la vista, vemos claramente que hay un material mejorado a la izquierda y un material no mejorado a la derecha. Gente, por favor. Y nuevamente vemos las imágenes de la comparación de extremos de materiales de híbridos mejorados y sin mejoramiento. Acá vemos el instrumento, un dinamómetro que se usa en el laboratorio para medir la resistencia de la silicua al degrane, donde se mide específicamente la cantidad de newton que uno tiene que aplicar para poder abrir una de estas silicuas. pero esto se hace en todas las variedades y se clasifican y se van así haciendo la selección de los materiales con mejoramiento. En pruebas en Alemania en Newton, aquí se evaluaron 27 materiales a través de este instrumento y se ve claramente que aquí hay tres grupos, los grupos más resistentes hacia la izquierda donde se requiere una mayor cantidad de newton para abrir una silicua, por ejemplo fénix en la izquierda necesita alrededor de cuatro newton para poder abrir una silicua siendo que hay otros materiales que están bajo los dos. Hay claramente la diferenciación entre los materiales mejorados con una excelente resistencia y hacia la derecha los materiales sin resistencia y que no tienen este mejoramiento. Bueno, acá hay otro ensayo en Rumania donde se evalúa una cosecha a la cosecha una semana después de una tormenta severa. Aquí vemos claramente el comportamiento de las variedades con resistencia y la sin resistencia donde considerando que el ensayo tuvo un promedio de los testigos de 28 quintales en el 100% la línea negra marca la diferencia entre los que quedaron sobre y los que quedaron bajo el promedio de los testigos siendo que los materiales mejorados alcanzaron hasta un 130% lo cual es muy interesante porque significa por ejemplo fénix que está en 117 son casi 5 quintales más que el promedio y si hablamos de la diferenciación entre los materiales con resistencia y los materiales sin resistencia existen diferencias muy significativas desde un 77 a un 130% o sea aquí se nota el mejoramiento genético que ha progresado mucho y es un gran avance una herramienta muy interesante la siguiente nuevamente en Rumania vemos pérdidas antes de la cosecha esto se evalúa visualmente la cantidad de silicuas blancas que presenta cada una de las parcelas de cada material y claramente se evalúan de 1 a 9 siendo el 1 las más bajas pérdidas de grano casi sin silicuas blancas abiertas y las 9 las que tienen una alta pérdida de grano claramente hacia la derecha vemos los materiales que no tienen el mejoramiento y hacia la izquierda los que sí están con el mejoramiento Fenix actuando alrededor del 1 o sea con muy baja cantidad de silicuas abiertas esto es igual antes de la cosecha así que es interesante verlo cómo llegan los materiales al final de su ciclo analizando el fitomejoramiento su progreso ha sido significativo en los últimos años sobre todo en los últimos 20 años DSB continuamente invierte y desarrolla nuevas tecnologías estamos trabajando en mejorar el vigor la tolerancia al estrés la resistencia a enfermedades menores requerimientos de insumo fertilizantes pesticidas o chattering resistance que es la reducción del desgrane de la silicua en forma natural y la estabilidad del rendimiento obviamente todo esto apunta a tener una estabilidad mayor de la manera esta es una lámina de Canola Council que la quise compartir con ustedes porque aquí nos muestran los factores de pérdida de grano antes y durante la cosecha cuáles son los factores que causan las pérdidas de grano y en la izquierda vemos una planta que tiene que debido a su estructura y arquitectura de planta y su muestra que se hacen hay pérdidas de silicuas intactas caen las silicuas pueden caer antes incluso de abrirse caen completamente y cerradas al suelo eso es un factor indeseado lo cual se está trabajando en la arquitectura de planta se genera principalmente por el ángulo de inserción de los pellicelos y de las silicuas a la planta todo esto se está trabajando mucho hoy día en el mejoramiento genético y por otra parte a la derecha vemos una planta que tiene silicuas abiertas lo cual es lo que nosotros estamos trabajando para evitar este pot chatter o este desgrane natural de las plantas mediante el uso de genes y mejoramiento de la colza acá vemos también dos imágenes muy claras que muestran cómo funciona una silicua sin mejoramiento y abajo una silicua que ha sido mejorada en resistencia que está muy relacionada en función de la lignificación de las paredes de la silicua siendo el material mejorado controlada la cantidad digamos de lignina que tiene estas paredes por lo cual hace que sea más flexible y no se abra ante cualquier efecto físico externo o natural la próxima por favor bien finalmente quisiera mostrarles que también estamos trabajando en mejorar la eficiencia de la cosecha en cuanto al uso de la energía necesaria o la fuerza necesaria al cilindro digamos de las cosechadoras para poder cosechar un material u otro y en este caso podemos ver que las máquinas de la cosechadora está trabajando y hay un cilindro a la derecha que tiene un instrumento que mide la resistencia que presenta cada una de las variedades de colza y con eso vamos mejorando también porque queremos obtener materiales que sean menos exigentes en energía para tener una menor huella de carbono detrás para pasar por más hectáreas con las mismas máquinas y de tener menos gasto de energía y menos paso menos gasto de energía en el fondo y un menor uso de la energía y cada vez está siendo más escasa perdón más escasa la siguiente por favor aquí vemos una foto donde se evalúa cómo terminan los materiales donde se evalúa el factor verde en los tallos de la cosecha lo ideal es llegar a la cosecha lo más seco posible para tener una cosecha mucho más eficiente y de esta manera los vamos clasificando y vamos mejorando los materiales finalmente me gustaría compartir con ustedes consideraciones y recomendaciones prácticas previas a la cosecha estos híbridos nuestros híbridos de ESV han sido mejorados en tolerancia a la deficiencia lo cual los hace muy flexibles al momento de tomar la decisión de iniciar la cosecha directa o también en hilerado vemos que un hilerado a veces se atrasa y si no tienen las plantas no cuentan con protección y una reducción del desgrane natural puede también significar pérdidas importantes en cambio las variedades mejoradas también presentan una mayor flexibilidad que las hace también esperar al momento de la cosecha o del hilerado se puede esperar que se encuentren en su madurez ideal de cosecha sin apurar una cosecha precoz y maximizando el rendimiento de grano y materia grasa sabemos que la materia grasa se sintetiza en el final del llenado del grano así que es muy importante poder esperar hasta conseguir la máxima maduración de las plantas se aumenta el potencial de rendimiento al dejar que la cosecha se realice con madurez de grano alcanzada eso ya lo hemos visto frente a condiciones climáticas desfavorables permite mitigar los efectos y potenciales pérdidas por viento incluso lluvias o granizo en caso de enfrentar condiciones climáticas adversas es recomendable cosechar primero otros cultivos incluso como trigo u otros que sean susceptibles al nacimiento al falling number y todos estos factores de calidad y después seguir con la canola porque estas canolas son muy resistentes y la verdad es que hoy en día se recomienda cosechar cultivos más susceptibles primero y la cosecha dejarla para el último en la colza al minimizar las pérdidas por degranes hay una menor pérdida de rendimiento en el cabezal de la cosechadora y menos granos caen al suelo con lo cual hay una menor cantidad de plantas voluntarias a competir y a controlar en el siguiente cultivo frente a problemas sanitarios también de alternaria la esclerotinia hay un menor riesgo de desgranes por mayor integridad de la silicua la silicua termina mucho más íntegra al final de su ciclo la siguiente acá vemos algunas fotos de nuestro trabajo con erro en Uruguay donde se ven algunas lindas fotos de colza de nuestros amigos de Uruguay y Marcelo chequeando las colzas la próxima por favor una linda foto que me regaló Lucía donde vemos a Fenix que es una de nuestras variedades más importantes de nuestro portafolio invernal que estamos probando en Uruguay y que ha andado muy bien esa es una foto de Uruguay de una producción en Uruguay es un producto Clearfield que viene con mucho vigor y la verdad que es de un ciclo no tan largo y viene muy interesante y tiene un gran potencial de rendimiento estamos muy expectantes por lo que va a pasar con esta variedad esta temporada y finalmente les dejo esta foto de nuestro centro de mejoramiento en Alemania donde hay muchos productos que se están desarrollando permanentemente todos los años trabajamos fuerte en poder continuar con la progresión que les contaba y seguir desarrollando y ofreciendo productos de la más alta calidad gracias por su atención Fradio no estaba estaba muteado el teléfono te le hago lo cortito a la pregunta si la tendencia en los países que hoy están con un área importante de colza si la cosecha es la tendencia es la cosecha directa y sin lugar a dudas el mejoramiento va en ese mismo sentido ¿no? Bueno así es Marcelo te contesto inmediatamente lo que pasa es que la tendencia va dependiendo del país del continente en general porque si tú ves los países más importantes en Europa la gran mayoría se hacen cosecha directa casi todo diría yo cosecha directa o todo cosecha directa sin embargo en Canadá por ejemplo que tiene una gran tradición en el cultivo esto está variando en los últimos cinco años hemos pasado de no hacer cosecha directa a tener un 40% de las hectáreas ya cosechadas directa y esto es gracias al mejoramiento genético y al pot chattering resistance que es lo que nos da esta flexibilidad de cosecha sin tener problemas de riesgo de pérdida en Australia es un poco las dos cosas pero también se está haciendo mucho cosecha directa así que yo diría que en el fondo está todo muy orientado hoy día a la cosecha directa y a la eficiencia a evitar digamos exceso de uso de maquinaria y hacerlo un poco más más sostenible en el tiempo con una huella de carbono menor detrás de cada producción de la tonelada de aceite pero son tendencias distintas esto está cambiando pero también en Canadá lo que más me gustaría hacer un comentario también que en Canadá por ejemplo en Manitoba se está cosechando mucho hilerado pero se está usando el 60% de las variedades ya tienen mejoramiento en pod chattering entonces tienen mejoramiento en reducción de granes aunque lo cosechen directo o lo cosechen hilerado para los dos casos le da una flexibilidad y un seguro al agricultor de que no va a tener grandes pérdidas o va a reducir significativamente su pérdida perfecto fradio y no simplemente quería antes de despedirte que lamentablemente con la pandemia no nos está permitiendo hoy que nos acuerden la recorrida como habitualmente lo haces una vez por año como tuve mostrado en la foto nosotros tenemos un área de colza del libro con XL que sin lugar a dudas vamos a tener la posibilidad y hay mucha expectativa primero por el rendimiento y segundo por el poder ver en vivo y en directo y a nivel de campo como nos gusta la cosecha directa y poder evaluar las pérdidas de cultivo y la baja de incencia o resistencia al desgrane que tienen estos hígridos con la incorporación del PCR tal cual y bueno en ese sentido nosotros con el equipo de corporación vamos a estar haciendo micro jornadas en el momento de la cosecha y ahí ustedes van a poder evaluar y llevar a la práctica todo este intercambio que estamos teniendo a través de de este modo virtual que hoy estamos compartiendo con ustedes bueno la idea es seguir con lo que es la parte de cosecha ya el segundo módulo que sería lo que tiene que ver con la parte de corte directo y letrado ahí vamos a tener la oportunidad de compartir la experiencia que se tienen desde esta perspectiva con el equipo de corporación de maquinaria que como explicó Ramón se ha venido recorriendo un camino a lo largo de todo el desarrollo de la colza en Uruguay que nos permite hoy tener mucha experiencia en el cultivo desde la parte desde la siembra implantación y todo el proceso que está relacionado con el cultivo hasta la cosecha que es lo que hoy nos estaríamos enfocando en ese sentido aprovecho a darle la bienvenida a cuatro participantes en este caso tenemos a Facundo Stip Facundo está en Argentina y será quien nos dará una mano en la traducción de los colegas de con la economía que nos dará una que nos dará una que nos dará una la tierra